¡Suscríbete al canal! Voy a seguir con Ignus, porque me flipa este personaje, me flipa. Y en cuanto a las mejoras ya las tenemos todas. Así que nada, vamos a darle, gente. A ver qué nos aguarda aquí. Vale, tenemos una sola entrada que es arriba, ¿no? Necesito luz, mi fuego se perjuda. Este bicho, si no recuerdo mal, en la última oleada se levanta. El cerbero este, es como el boss del nivel. Sabueso, engendro, engendro... Vale, hay que poner teslas en las curvas. Por ejemplo, aquí y aquí, ¿vale? Engendro... Engendro... Pues aquí va una, aquí va otra... Probemos así. Probemos así a ver qué tal. Pam, pam, pam. Estas grietas se prendían en fuego, me parece. Y mataban a los... A las unidades. Te mataban a las unidades. En boca, en boca, en boca. Ey, ¿qué es esto? Demonio legión. Aparición maligna del abismo. Se llaman legión, ya que pueden convertirse en muchos. ¡Hostia! Estos se multiplicaban. Se puede duplicar con la armadura. Pero creo que se duplicaban con la vía que les va quedando. Lo cual, oye, ni tan mal, ¿sabes? Se multiplicaban con la vía que les iba quedando. Si no me equivoco. Por ejemplo, se multiplica con 400 y pico, ¿sabes? Va, eso se va a morir con la tesla, supongo. ¿Qué viene por ahí? Demonio, legión, engendro. Ok. Ok, vamos bien. Voy a subir el daño de esto mientras tanto. A tope. Ya que no tengo defensas por aquí. Va como muy rápido este nivel, ¿no? ¿Es cosa mía o va toda pastilla este nivel? Diablillos. O sea, huesos. Sí, ¿no? Va como a toda pastilla esta fase. Vale, ¿ves? Se prende en fuego, tío. Lo que va a hacer es poner una barraca. Aquí. Voy a poner una barraca ahí. Uh, los tendré que subir de nivel, ¿eh? Esos que se escapan no me preocupan mucho. Ahora los mataré yo. Vale, buena. A tope, a tope, a tope, Tesla. Vale, perfecto. No, no, no. Se están quemando ahí los bobos. ¿Qué más debo poner, tío? Vale, ahí están perfectos. ¿What? Son muy tanky, ¿no? Ojo, pero ¿por qué? What the fuck, gente. Toma. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué aguantan tanto estos? Llevan la... Llevan... Llevan el escudo. Vale, eh... Flareon... ¿Qué coño son Flareons? Estas criaturas perversas pueden arrojar bolas de fuego devastadoras y siempre atacan en grupo. Ataque mágico a distancia, rápido, resistencia a la magia. ¡Vamos a poner otra Tesla aquí! Ah, son muy débiles. ¿Cuánta vida tienen? 300. Bah, son muy débiles. Me preocupan mucho. Voy a poner pistoleros, creo yo. En todo lo que queda, ¿vale? De por aquí. Pistoleros a tope. Me voy a poner pistoleros a tope. Pa, 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 pam. Pa, pam. Que me matan al héroe, tú. No me he dado cuenta. Vale. Diabrillo demoníaco. Vale, pues ponte aquí. Ahí no tienes nada que hacer en la derecha. Pa, pam. Creo que con estas tres Teslas defiendo bastante bien ya, ¿no? Pa, pam, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam. Pistoleros. Pistoleros, gente. Que guanchoten. ¡Vamos! ¿Qué viene por aquí? Flareon, demonio legión, demonio supremo. ¡Demonio supremo! ¿Qué coño es un demonio supremo, tío? ¿Esto es un demonio supremo? Ah, esto es un demonio supremo. Ah. ¿Me pongo bárbaros? Tanquea de ahí como campeones. ¡Vamos! Vale, tengo que empezar a poner ya... Disparos mortales. Vale. Disparos mortales es lo que voy a ponerles ahora, ¿vale? A todas. Disparos mortales. Es que bueno es Ignis. Es que es inmortal el cabrón. Me parece una pasada el Ignis este, te lo juro. Disparos mortales aquí. Disparos mortales aquí. Boleada 10, ¿eh? Este es el penúltimo nivel, chavales. Luego ya vendrá el último. Vale, ahí, 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 ahí. Eh, diablillos, a huesos. Diablillos, a huesos. Pam, pam. No tengo que preocuparme, ¿no? De estas oleadas. Bastante sencillas. Nice. Tío, bastante fácil, ¿no? ¿Por qué es tan fácil este nivel? Me estoy preocupando, ¿eh? Realmente. No debería ser tan fácil. ¿Cómo que? Gulaemon. ¿Qué coño es un Gulaemon? Enemigo nuevo. Gulaemon. Demonios descomunales con capacidad de vuelo limitada que resisten mucho daño. Velocidad baja. ¿Puede volar? Muy resistente. Ah, van por tierra y luego se levantan. Los demonios de 3.000 de vida. Es que no puede faltar, tío. En serio. No puede faltar un puto demonio. O sea, un puto enemigo de 3.000 de vida. Toma. One shot. Disfrútalo. Disfruta el one shot, compañero. Mira, pum, 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 pum. Ey, ¿dónde vas? Gulaemons. Gulaemons y Flareons. A tope, a tope. Estos dos están a tope ya. Me falta uno. ¿Y por qué me falta otro? A ver, un momento. Esto. A ver si guanchotean a alguno. Ahí, ahí guanchotean a alguno. Toma, otro. Me encantan los pistoleros, tío. Me encantan los pistoleros. Debería poner más. Por si acaso, ¿no? No, déjalo así, por si acaso. Necesito dinero. Necesito mejorar algo, construir algo. Toma, headshot. Demonio supremo, Flareon, demonio de legión. A ver si vamos bien. Vamos a ponerle esto, eh. Disparo metralla. Ese también. El relámpago. Debería aumentar la armadura a los, a estos, a los caballeros, creo. Igual sería óptimo aumentar esa armadura. ¡Fosti! 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 Armadura aumentada. Resistencia alta, pero claro, la magia no tiene nada de resistencia. Son bastante débiles a la magia. Demonio de legión, demonio supremo, demonio supremo, Flareon. Ahí viene el cerbero. Toma, crítico. Hay que matar al cerbero, ¿no? Va muy rápido el cerbero ese. No, no, tanquearlo, 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 tanquearlo. Pero deja de moverte ese allí, eres bobo. Quita cinco nada más, realmente, eh. O sea, tampoco me preocupa, no me preocupa mucho. Déjame decirte que no siento mucha preocupación porque el cerbero me alcanza. ¡Hostias! Esto sí me preocupa, eh. Se pone feo, eh, por aquí. Mete una lluvia de fuego ahora, no pasa nada. Deja de moverte. ¡Fosti! 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 Vale, muertos. Ya está, bastante fácil esta fase. Mmm... Me ha sorprendido demasiado que sea tan fácil. ¿Ya está? ¡Wow! Me ha sorprendido infinito que sea tan fácil este nivel. Y ahora viene el último. Aquí está. No, este. ¿Aquí? Aquí. Último nivel, chavales. Último nivel. El pandaemonium. Nos enfrentamos a Moloch, uno de los grandes señores demonio. Nuestros sabios descubrieron que fue él quien abrió el portal al pandaemonium. Un plano infernal temible. Juraste seguir a tu rey hasta el mismo infierno. Y ahí es justo a donde vas. Vale. Pues aquí tenemos a Moloch. Trece mil trescientos treinta y tres de vida. Ochenta y ciento veinte. ¿Y estos quiénes son? Este es Hellboy, ¿no? Mira, mira. El Bethnan aquí. Ha capturado. Sabueso, engendro. Vale, a ver. Tenemos que poner Teslas en las curvas. Sabemos cómo va, ¿no? Tesla, Tesla, Tesla y Tesla. Tenemos una sola entrada. Por lo cual vamos a poner una Tesla aquí y otra aquí. Vamos al king. Y luego raíces y mosqueteros igual. Puede ser. No tiene resistencias a nada el Moloch. Bueno, podemos poner magia. Torres mágicas aquí, puede ser. Porque son las que más daño hacen al principio. Y pistoleros aquí, puede ser. No sé. Ahora lo vamos viendo, ¿vale? Pam, pam, pam. Dios. Ha reventado el tío. Pa, 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 pe, pa, pam. Me han reventado a Ignis, ¿eh? Tiene muchas unidades, muy rápido. Vamos a poner una lluvia de fuego aquí. Mátalo. Vale, buena. Oh, ¿y estos de aquí? ¿Esto cómo los defiendo? ¿Cómo los tanqueo? Uf, ¿esos cómo los tanqueo, tío? Uf, esto es un problema, ¿eh? Tenemos un problema, tenemos un problema, tenemos un problema. Bastante gordo. Es que no sé cómo tanquear esto. Maragüena. Mmm, putada. Hostias. ¿Cómo mato yo a los estos? Buah, me ha matado a Ignis, tío. No me he dado ni cuenta. ¿Cómo mato yo a esos? Tenemos un problema, boys. No puedo matarlos, ¿eh? A estos. Se me van a escapar. Tuve que haber puesto el Tesla aquí. Voy a reiniciarlo, ¿vale? Voy a poner el Tesla aquí mejor. Eh... No. Sí, supongo que lo pondré aquí. Así puedo defender. Por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí... Y aquí igual, supongo. A ver, gente. Está complicado cómo defender esto. Pam, pam, pam. No, cuidado. Ardes. Vale, tengo un Tesla ahí. ¿Y si los pongo aquí abajo, mejor? ¿Y si mejor pongo la defensa aquí abajo? Yo creo que va a ser mejor, ¿eh? Sí, creo que va a ser mejor poner la defensa aquí abajo, gente. Vale, vamos a dividirlo de esta manera a ver qué tal. Igual así es mejor, ¿no? Con esta puedo defender todo lo que venga por aquí. Mejando demoníaco. Joder. Pobre Ignis, tío. Es que los agüesos aguantan un huevo, tío. Me falta daño al principio. A ver si con los cohetes estos aguanto más. Se me va a escapar, ¿verdad? Se me ha escapado un montón de bichos. Se me ha escapado un montón, tío. Vale, tengo el Tesla ahí. Ah, pero ese Tesla no me va a valer de mucho, creo. Uf. Qué va, tíos. No sé cómo defender esto, ¿eh? No. Si pongo el Tesla aquí... ¿Y pongo un par de barracas? Si lo hacemos así. Son muy débiles. Van a morir rapidísimo, ya lo sé. Pero igual así puedo defender mejor. Si concentro aquí la defensa por los tres lados. Probemos. Pam, pam. A menos pueden tanquear, ¿no? Mientras tanto. ¿Vale? Se le ve lo baila salvado del culo, ¿eh? A Ignis. Buena. ¿Buena? Joder, tío. Bueno, tengo el Tesla ya. Pero parada, ese es a hueso. ¡Uf! Pero por favor, tanquead aquí. Vale. Ha muerto, ¿no? Ha entrado uno. Vale, a ver qué tal así, chavales. Pam, pam. Así que los diablillos, ¿cómo los voy a matar? Tan, tan. Tan, tan. Ah, estos diablillos, ¿cómo los voy a matar? Esa pregunta me interesa, ¿vale? Tom, tom. Voy a entretenerles para que no avancen mucho. Nada, aquí tengo que meter lluvia de fuego, ¿eh? Que se mueran ahí con el fuego, bien. Vale, perfecto. A ver si las Teslas hacen su trabajo. Que va, se va a escapar, ¿verdad? Igual no. Vale, ha muerto el señor. Igual las Teslas hacen su trabajo. Ah, se ha escapado. Pam, pam. Eh, no sé qué viene. Vale, demonios. Bien. La putada es que estos están muy lejos y se van a empezar a multiplicar. Es una putada, ¿eh? Que esos me vengan ahora un montón de ellos. A tope de vida, además. ¿Ves? No sabía, tío. Se empiezan a multiplicar. Porque están muy lejos y no tengo defensas ahí. Aquí hay un Tesla, creo. ¡Uf! ¡Hostias con los demonios, legión! ¡Hostia con los demonios! ¡Uh, mira! De uno han salido cuatro ya. ¡F, chavales! ¡Uf! ¡Vaya F me espera! Vale, level up. ¡Flareon! ¡Sos son fáciles! ¡Tanquea, tanquea, tanquea! Y un poco para poder meter una lluvia de meteoritos ahora. ¡Dios mío! Al menos esta es la mejor defensa que he tenido hasta ahora, ¿eh? Esta fase la he defendido mejor que antes. Al menos. Vale, he defendido. Demonio supremo, demonio legión. Legión, legión, legión. Supremo, vale. Pondría que meter una lluvia de meteoritos ahí, ¿eh? A los demonios, legión. A estos, a estos. Hay que ir a por ellos, ¿eh? ¡F, chavales! Es un pro el Ignis. Es un puto pro. Como defiende el Ignis, ¿eh? Buenísimo el Ignis, tío. De verdad, ¿eh? Me parece buenísimo el Ignis. Qué buen héroe es. Diablillos, abuesos, diablillos. Vale, esa oleada es fácil. Pa, 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 pe, pa, pam. Ok. Hemos visto pistoleros ya. Pistoleros ya. Lo bueno es que las torres hacen crítico, ¿eh? Vale, estupendo. Pa, 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 pam. Pa, pam. Yo tengo un pistolero, bien. ¿Dónde vienen a ensagüesos? ¿Por qué lado? Creo que voy a poner bárbaros. O debería poner orden sagrada. Orden sagrada y bárbaros. Un poco de los dos. Muy rápido los agüesos. No quiero meter lluvia de fuego aquí. Se ha escapado uno, ¿no? No quería meter ahí una lluvia de fuego, tío. Vale. Empecemos con los headshots. Empecemos con los headshots, baby. Me las echan a volar. Uh, el Glaryon ese. Gulaemon. Gulaemon. O Gulaemon. Gulaemon, ¿no? ¿Cuánto quitan? 40-80. Joder. Meten un cristo, tío. Vale, fantástico. Demonio de Legión, Demonio de Legión. Cerbero. ¡Hostia! Cerberos. ¿Lo matará de un one-shot? ¿Se morían de un one-shot los Cerberos? Ostia, qué putada más grande. Cerberos, tío. Estamos locos. Mira, mira, ni con la lluvia de fuego, eh. Buah, me lo han matado. ¿Cuánto me mete? 5 de daño. Nah. No hay one-shot para Cerbero. No hay one-shot para Cerbero. Tanquea lo que puede. Tanquea lo que puede el héroe, tío. Nah, se escapa. No puedo con él. No hay one-shot para Cerbero. ¿Cómo coño? Voy a matar yo a este tío. Es imposible, es imposible. Nah, no hay daño para matar a este bicho, eh. Demonio supremo y no sé qué más venía por ahí. No esperaba que vinieran Cerberos. 3.000 de vida, tío. Nah, olvídalo. Qué pena, tío. No puedo matar Cerberos. ¿Cómo hago eso, tío? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. ¿Qué está pasando? Nah, ni de coña, gente. Ni de coña. No ha habido headshots a ningún bicho, eh. O sea, no ha habido headshots a ningún bicho, tío. Perdí. No sé qué más viene por ahí. Vale, ya ha habido headshots. Igual los mofeteros no son la mejor opción aquí. Quizás. O sea, un rayo cargado vendría bien. Dios, qué locura. Qué locura, tío. Vale. Gulaemon, Gulaemon. Flareon, Flareons. Vale, no son Cerberos, al menos. ¿Vendrán más Cerberos? Es que si venís más Cerberos he perdido la partida. Estoy a 3 de vida, gente. 3 de vida. Toma headshot. Vale. Tiene resistencia. Tiene resistencia magia. No vale de mucho, ¿no? Estas torres. Vale, están súper tocaos. Sabueso, Diablillo, Diablillo. Flareon y Sabueso. Vale, esos headshots. Perfecto. 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 Por favor, que no vengan más Cerberos, tío. Es que no sé cómo enfrentar a los Cerberos. Tienen demasiada vida. Joder, con los Diablillos, tú. Hostia, tío, qué locura. Demonio, demonio, demonio. Demonios legiones. Vale. Demonios legiones fácil. Vale. El rayo de la muerte. Vale. Rayos mortales. Bien. Uff. Reventarlos. Reventadlos. Derrotan nuevas legiones antes de que se dupliquen. Vale. Demonios legiones supremo. Demonios legiones a hueso. Flareon. Y por aquí viene Moloch, supongo. Ahí viene Moloch. ¿Cuánta vida tiene? 13.000, es verdad. What? Me hago un choteo al héroe, tú. Me hago un choteo al puto héroe. Gente. Tanquearle, tanquearle, tanquearle. Hostia, pero bueno, tío. Moloch. No te pases, tío. No te pases. Le buguéo, le buguéo. Le buguéo, le buguéo. Hostias Mierda, he perdido No llegan, ¿no? He perdido, tío ¡Ahhh! ¡Qué putada, gente! ¡Qué putada, tío! No he podido detener a Moloch ¿Y cómo detengo a Moloch? ¿Cómo detengo yo al Moloch? ¿Cómo puedo detener yo a Moloch? ¿Con golems y ralentizar? ¿En lugar de rayos de la muerte? En lugar de rayos de la muerte pongo los de slow Estas O sea, las de slow Igual le ralentizo, lo suficiente para matarle No sé, ¿eh? Puede, 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 puede Uf, la que se me viene, ¿no? Tanqueamos, tanqueamos Tanqueamos, tanqueamos Hostias Hasta luego, ¿no? Uf Parece que se me han colado unos cuantos Se me han colado seis Es que el comienzo Es que el comienzo es muy duro en esta fase El comienzo es durísimo Y los serveros sigo sin saber cómo matarlos, gente Y son cinco de daño los serveros Ay, Dios Qué dura esta fase Vale, tanquea ese Vale, tanquea ese Me imagino que sí puedo Si la torretera le da lo que no debe Complicado Complicado Uf Qué justo Qué justo, tío Vale, demorio de legión Demorio de legión Fole lord Tengo que darle esto Voy a poner antes Que se multiplique, tío Complicaditas, ¿no? Bueno, acá está ahí Para que por aquí vienen más Vale Vale, monta aquí abajo Tanquea de ahí como campeones Vale, los de la izquierda venían débiles ya Eso es bueno Vale, bien, 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 bien Esos vienen tocados ya Perfecto Ay, Dios mío Me va a dar un ataque de ansiedad con este nivel Voy a poner más daño para el Moloch Demonio de legión Vale, buena La sobrecarga Ya tengo las tres Teslas Bien Pero ¿Cómo mato a los serveros, gente? Es que no lo sé Os lo juro que no lo sé De verdad, eh No sé cómo matar a los serveros Los serveros habrá que dejarlos entrar, supongo Porque es que no tengo la menor puta idea Vale Vale Es que lo único que se me ocurre es rayo de la muerte Pero el rayo de la muerte ¿Mata al servero? Invertir tanto en este lado Cuando Moloch viene por aquí No sé si os ha sido una buena idea Pero es que quiero probar el rayo de la muerte En el servero A ver Vale, esto es frío, oro Aquí necesito una torre de slow Para el Moloch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí voy a poner otra Vale ¡Joder! El gordete, tío Qué cabrón Ven aquí Aguanta aquí, aguanta aquí, aguanta aquí What? ¿Han explotado? ¿Estos explotan? Vale, que están comiendo bastante daño Ah, los gordos explotan también Ah, los gordos explotan también Cerbero, engendron, vale Quiero probarlo, vale Me jodas que viene primero por la izquierda No me jodas que viene primero el de la izquierda Quiero morirme, gente 7200 de vida Es ridículo Le tira el rayo de la muerte a un Mindundi Que viene por ahí Nada, hay que dejar morir Hay que dejar entrar a ese No se puede hacer nada contra él No puedo defender a un bicho de 3200 Que viene toda pastilla Que viene toda pastilla Vale, a ver Rayo de la muerte Por favor Rayo de la muerte, por favor No funciona No funciona el rayo de la muerte Que mierda, chaval Vaya mierda No funciona el rayo de la muerte con los Cerberos A ver si al menos lo puedo matar 1600 de vida A ver si al menos podemos matarlo, tío Vale, le matamos yo creo Mal Joder Ha explotado todo, tío Engendro, engendro Pito aquí al golem No sé si va a poder pasar No sé si va a poder pasar Vale 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 Vale, era 11 Bueno Curándote Vale, este muere Buen equipo Buen equipo Buen equipo Buen equipo Dios Esta fase es súper Madre mía Cantía de oro, ¿no? He aguantado a un Cerbero, tío Al menos He gastado mucho dinero en esta torre Voy a venderla Me va a faltar daño para el pavo este, ¿verdad? Me va a faltar daño para el Moloch, ¿verdad? Yo creo que me va a faltar daño para el Moloch, gente No sé porque tengo la impresión Me va a faltar daño para el Moloch, gente No sé si puede Creo que esto ya no me hace falta Voy a ir poniendo los golems Progresivamente, ¿sabes? Para que tanqueen al Moloch Para que tanqueen al Moloch, tío ¿Cuánta vida tienen? 800 Lo que no sé si Moloch los one shoteará Vale, oleada 15, gente Creo que esto lo voy a quitar también No sé si me hace falta esta Tesla Pam, pam, pam ¿Estamos de abajo, tío? Vale Última fase Hostia, la guanchodea, tío Vale Vale Hostia, se me lo ha matado Vale Ey, que alguien me tanquea esto Coño Me he equivocado Bueno, ya subo esto Bien, lo conseguimos Yes Y con dos estrellitas, ¿eh? Listo Ya está Me he pasado kingdom rush Ya está, gente Me lo he pasado No he conseguido a 130 estrellas Pero Me siento muy orgulloso De haberme lo pasado en veterano Toda la fase me las he pasado en veterano, ¿vale? Aquí lo tenéis Me dificultad en veterano Para que no digáis que estoy mintiendo De que he cambiado la dificultad o algo En veterano, chavales En veterano Ey Ah, complétalo con tres estrellas Bah, habría que pasárselo en fácil, ¿no? Para poder tres estrellas Nada, paso a hacerlo otra vez Paso de las 130 estrellas No me digáis No, sácate las 130 Me da por culo las 133, ya, gente Se acabó kingdom rush Nos vamos al siguiente juego, ¿vale? Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente juego Que no sé si es el vengeance o el logins No me acuerdo Nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal!